¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que tengan un tremendo día. Hoy día conoceremos en el capítulo 13 cuatro nuevos coleccionistas. Uno de la U, un coleccionista de Valdivia, un coleccionista de balones de fútbol y un amigo de la cuarta región. Y por último, tenemos un saludo de un jugador que usó esta camiseta de boca y fue campeón con la Universidad Católica. Ahora estamos hablando de Facundo Inboden. Bueno, mi nombre es Abraham de Benito Escobar y soy coleccionista de la Universidad de Chile, como pueden ver. Bueno, una de las cosas más queridas de mi colección es la camiseta del año 94, usada por Don Raúl Aredes. Como todos saben que nos costó 25 años para poder salir campeón acá en un pedacito de historia. Aquí otra historia más de la medalla de campeón de las Copas Sudamericanas del año 2011. Acá los guantes de Johnny Rale. Usados por él, que lo he comprado en el 16. Y un bonus 3, un mandarin del año 64, del glorioso Varela Sur. Y bueno amigos, sobre el tema del coronavirus, tomen todos los recuerdos que sean posibles. Cuídate tú y tu antor y muérete al desafío. Saludos. Hola amigos, acepto el desafío de ExpoFood en mi casa. Mi nombre es Carlos y yo soy coleccionista de balones de fútbol. Tengo de mundiales y de Copa América. En este momento pueden ver mi vitrina de las Copas América. Acá se parió este balón que es de un mundial de Francia 98. Y mi regalón. Lo dedicó Marcelo Salas. Así que aquí lo tengo para mostrárselo. Y también tengo como regalón a las que más me costaron para la Copa América. Fue la Penalty América. Que está firmada por el plantel de Sao Paulo de 1991. Como figura a raíz. Y esta Penalty Star. Que me costó un mundo encontrarla. Creo que habrá unos 3 o 4 balones de esto nomás acá en América. Así que esta es mi colección. Y los invito a quedarse en casa. Para combatir esta pandemia que nos afecta a todos. Saludos. Hola, buenas tardes. Yo acepto el desafío de ExpoFood. Soy coleccionista de deportes de Valdivia. Y con esto quiero mostrar un par de cosas de las que a medida del tiempo he podido ajustar. Esta camiseta es una réplica del campeonato de 1987. Cuando ascendió a primera división el club. El único ascenso que tiene a primera división. Acá podemos ver una firma de Pedro González. Acá tengo fotos. Láminas de álbumes antiguos. Todas firmadas por él y unos zapatos. Que se usan más o menos en los años donde él estaba. Pedro González, el tercer goleador de Chile. Con la mayor marca histórica de deportes de Valdivia. Y ahora quiero mostrar otra de mis joyas. Esta es una medalla. Obtenida del campeonato a primera vez en el 2016. Regalada al plantel con la NFP. Esta es una camiseta del jugador Pablo Leal. Número 8. Histórico del equipo. Esta es una camiseta de 2013-2014. También firmada por él. Esta la conseguí con un familiar de él. Acá tenemos una que me regaló el año pasado. Este jugador ha marcado en las tres divisiones de la refundación del club. En las tres divisiones en las que he estado. En uno de los emblemas y conocido como el histórico. Espero que te hayan gustado mis joyas. Y aquí seguimos trabajando y tratando de juntar. Quédate en casa. Hola amigos, soy Mario Barrios, director del Rincón del Fútbol. Y acepto el desafío de Expo Fútbol en Casa. Les voy a presentar tres de mis joyitas más importantes que tengo acá en mi colección. Primero que nada, una miradita rápida a estos estadios en 3D. Que son de algunos equipos importantes del fútbol mundial. Y esta es mi primera, primera, primera joyita. Que es una colección que nos regaló Panini. A nosotros que conexionamos álbumes. Que es una enciclopedia con todos los álbumes de los mundiales de fútbol. Desde el año 1970 al año 2018. Una tremenda colección regalada por Panini. Y acá, mi segunda joya. Que es una camiseta del Querétaro de México. De Ronaldinho Gaucho. Con la número 49. Se da cuenta, una tremenda joyita de Ronaldinho Gaucho. Último equipo internacional que defendió a este tremendo astro brasileño. Y esta sí que es una joyita. Porque es del año 2005 del club deportivo Cobre Loa de Calama. Nada menos que la número 7 del niño maravilla Alexis Sánchez. Del año 2005. Tremenda joya también que está dentro de nuestra colección. Pero es un momento importante. Porque quiero invitarles a que reflexione usted en su casa. A que se cuiden. Porque estamos todos compitiendo y derrotando al Uncover 19. Es por eso que cuide a su familia. Cuídese en casa. Este es mi familia. Nosotros nos cuidamos. Y estamos con ustedes. Cuídese. Un abrazo gigante del Rincón del Fútbol. Soy Facundo Inboden. Ex jugador de la Universidad Católica. Campeón en el año 2005 con UC. Y quiero junto al Museo Noble Ambición. Mandarles un saludo a todos los amigos. De la memoria del fútbol. Quiero con todos ustedes. Desde acá de Argentina. Mandarles un abrazo. Chau. Agradecer a los cuatro coleccionistas. Y por supuesto el saludo de Facundo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que ahora están apareciendo. Y sigan enviando nuevos desafíos. La verdad que tenemos alrededor de 15 o 20 desafíos pendientes. Así que un poquito de paciencia. Pero manden más desafíos. Y muchachos. A seguir cuidándose. Chau. Hastaát